Música Hoy desde Únicos queremos desearle un muy muy feliz y próspero año nuevo comenzando nosotros también con nuestra quinta temporada pero antes de eso haremos un repaso por alguno de los mejores momentos de nuestros invitados Nina Feliciángelis, Oscar Pintos, Patricia Vargas, Rubén Darío Darroza y Luis Barreiro acompáñame a conocer y repasar uno de los mejores momentos de estos invitados y con esto arrancamos el 2021 con muchas ganas y muchas fuerzas y deseándoles todo lo mejor pero sobre todo mucha salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!